... Estamos en el marco de esta jornada importante de sorgo que se hace en nuestra región, la cuarta jornada de todo sorgo en el sur, con el ingeniero agrónomo Carlos Torres Carbonell de la Agencia de Extensión Bahía Blanca del INTABOR de Nave. Carlos, acabamos de estar en un espacio poco tradicional o poco utilizado, como esta mesa redonda que se armó, con el tema del sorgo en los sistemas de producción ganadera. ¿Por qué no nos contás un poco este tema que seguramente para vos no debe ser nuevo, pero para mucha gente puede aportarle mucha información? Bueno, sí, lo que se planteó es tratar de evaluar el sorgo, cómo impacta el cultivo de sorgo, los distintos tipos de sorgo que hoy existen en el mercado, y ver cómo impacta en un sistema de cría, cómo puede entrar en una recría y cómo en una invernada. Desde el punto de vista de la cría, hoy se expuso el impacto que lleva incluir el cultivo de sorgo y su utilización como diferido para cubrir el bache invernal que tenemos en la región. Bueno, hay algunas comparaciones que hacíamos de un sistema general, tradicional de la zona, en función de los recursos forrajeros que tiene, sin sorgo y con la inclusión de sorgo. Y lo que observábamos era prácticamente poder duplicar la receptividad ganadera, porque al poder cubrir ese bache de invierno nos permite elevar la carga y por otro lado poder llegar con mayores índices de destete, que uno lo que busca en la cría es cosechar la mayor cantidad de terneros posible por las vacas que uno tiene. En el caso de la invernada, tratamos de evaluar dos sistemas, uno con silaje de sorgo de baja calidad y uno con un buen silaje de sorgo, logrando un buen silaje de sorgo, con suplementación en los dos. Y veíamos cómo influye la calidad del silaje de sorgo, prácticamente el silaje de sorgo suplementado de la misma manera, utilizando un silaje de alta calidad, logramos ganancias de peso de cerca de 1,2 kg contra 800, 840 gramos, con un silaje de baja calidad. Que después en el margen bruto nos daba un impacto muy importante, porque nos mostraba la importancia de hacer un silaje de buena calidad, nos permite incrementar el margen bruto de una actividad de engorde sobre ese silaje y suplementado en un 40-50%. Por último, lo último que evaluamos fue la realización de la invernada, ese ternerito que uno toma de la cría, llevarlo a novillo, a novillo terminado, sobre verdeos de invierno, una experiencia que están llevando a cabo en la agencia de Torquín, suplementado con grano de sorgo. Y realmente los números también eran muy impactantes, comparado con el sistema tradicional que uno ve en la zona, porque se lograba agarrar un ternerito de 170 kg en el mes de abril y llevarlo a noviembre a 380 kg, un animal de un frame 4 más o menos, uno logra terminarlo en el mes de noviembre, o sea que cuando uno ya está sacando la nueva camada de terneros, ya se está deshaciendo de ese animal, de ese ternero del año pasado, como novillo pesado, la cual es una gran cosa. Ahora, Carlos, vemos la importancia del recurso en función de la importancia que le da la institución, el INTA, las chacras, el ministerio, a esta jornada, en una jornada muy importante, la cuarta que se hace en esta región. Sí, sí, esta ya es la cuarta jornada. Nosotros vemos que el sorgo, de distintas maneras, como se buscó mostrar hoy, es una herramienta clave que uno la puede conjugar de distintas formas en el sistema, tanto en una cría, en una invernada, utilizando el gran, utilizándolo como silo, utilizando el diferido, y que nos permite mejorar la producción ganadera de la región.